¿Qué es la ley de signos? Tiene que saberse lo que es la ley de signos. ¿Cuál es la ley de signos? Es donde yo tengo signos iguales, mi respuesta va a ser positiva. Signos iguales, mi respuesta va a ser positiva. Y si tengo signos diferentes, mi respuesta va a ser negativa. Bueno, esta ley de signos usted lo tiene que marcar con diferente color en su cuaderno, lo puede ser para que quede plasmado y para que en cualquier momento usted pueda retroceder a su cuaderno y recordar o decir, ah, las leyes de signos. Entonces, vuelvo a repetir, cuando tengo signos iguales, acá en este caso tengo dos signos que son negativos, mi respuesta es positiva. Tengo signos iguales, la respuesta es positiva. Tengo signos diferentes o signos contrarios y la respuesta es negativa. Bueno, para la división entonces vamos a trabajar y es parecido a lo de la multiplicación. Es muy fácil. No es cosa de otro mundo. Entonces, tenemos como ejemplo número uno, tengo veinticuatro dividido menos seis. Entonces, veinticuatro dividido por seis es cuatro. Pero serán cuatros positivos o negativos. Según la ley de signos, aquí tengo menos y más, entonces mi respuesta es negativa. Esto es la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Treinta dividido por cinco. Ambos los vamos a dejar como negativos. Menos treinta dividido por menos cinco. La respuesta es seis. Treinta dividido por cinco es seis. Pero serán positivos o negativos. Según la ley de signos, tengo dos signos iguales, entonces mi respuesta es positiva. Esto es la respuesta. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Tengo menos quince dividido por tres. La respuesta quince dividido por tres es cinco. ¿Será positivo o negativo? Será negativo. ¿Por qué? Porque tengo signos diferentes. Tengo menos y aquí tengo más. Entonces, según la ley de signos es negativo. Vamos con un último ejemplo. Vamos con un último ejemplo. Ejemplo cuatro. Yo tengo más diez dividido por cinco. Entonces, diez dividido por cinco es dos. ¿Serán positivos o negativos? Serán positivos porque tengo signos iguales. Esta es la respuesta. Entonces, esto ha sido la clase de hoy. Espero que la haya comprendido.